Hola que tal, soy Juan Meneses y estamos ya en el problema 85 que nos dice lo siguiente El diámetro de las poleas A, B, C y D son 20, 60, 30 y 50 centímetros respectivamente Si el bloque M baja 60 centímetros, ¿cuánto se desplaza el bloque N? Mira, acá tenemos estos datos, de que el bloque M está bajando, me dice, está bajando 60 centímetros Por acá le colocamos 60 centímetros o 60 unidades, como tú quieras llamarlo Ya está, 60 centímetros, pero también me da datos, me dice que los diámetros, por ejemplo de A, vale 20 Acá le coloco 20, ¿ya? El diámetro de B vale 60, acá le coloco 60 El diámetro de C vale 30, acá le coloco 30 Y el diámetro de D vale 50 Muchachos, mira, todo está en centímetros, así que lo podemos trabajar normal Ahora, recuerda que hay una propiedad que es muy importante en poleas para cuando son transmisiones y todo ello Que significa que el número de vueltas por el radio, o en este caso el diámetro, va a ser constante Repito, el número de vueltas por el diámetro, en este caso, o por el radio, ¿ya? Mira, en esta ocasión, como todo está en diámetro, pues lo voy a dejar tal cual El número de vueltas por el diámetro Mira, si me dice que él baja, por cierto, hay que ver la orientación Acá, ¿bajará o subirá? Mira, esta flecha está viniendo así Viene por acá Esto viene en este sentido Esto viene en este sentido ¿Qué sentido es, muchachos? Exacto, es el sentido antihorario, porque está opuesto a las agujas del reloj Si esto es el sentido antihorario, lo que está arriba de él, también sigue manteniendo ese sentido, que es antihorario ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice la propiedad? O simplemente tú sigue con las flechas Mira, cuando tú tengas conectado de esta manera Si uno está, por ejemplo, en el sentido horario, el otro va a estar en antihorario O si uno está en antihorario, el otro va a estar en sentido horario Va a variar, va a ser lo contrario En esta ocasión, si está en el sentido antihorario Pues esta polea va a estar en el sentido horario Y como lo de arriba está encima, pues lo de acá también va a girar en este sentido Al final, la conclusión a la que llegamos es que el bloque N va a bajar también Como el bloque M baja, el bloque N también baja Pero bueno, eso es más que nada para ver el sentido Lo que yo quiero, profe, es saber cuánto baja Para bajar hay tres opciones, 12, 10 y 14 Vamos a ver Mira, me dice que acá baja 60 Como el grande vale 60 de diámetro Sería 60, ¿por cuánto te da 60? Por 1, muy bien Entonces quiere decir que B da una vuelta ¿Por qué? Porque 60 por 1, 60, ya está Y si B da una vuelta al estar A encima de B A también tiene que dar una vuelta ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que me dice la propiedad Si por ejemplo acá tenemos una polea Una polea de esta manera Bueno, más o menos así Más o menos por acá Si el de acá gira, por ejemplo, no sé 90 grados, el de arriba también va a girar 90 grados Si el de acá gira dos vueltas, el de arriba también gira dos vueltas A eso se refiere ¿Ya? Entonces, al estar A encima de B Como B gira una vuelta A también girará una vuelta ¿Ya? Dará una vuelta 20 por 1, 20 Significa que lo que A recorre Acá sería 20 ¿Ya? Y yo que te dije Que esa cantidad del diámetro por el número de vueltas va a ser constante Si acá el producto es 20 Con el que está conectado también debería ser 20 ¿Y con quién está conectado A? A está conectado con D Significa que 50 multiplicado por alguna cantidad Me tiene que dar 20 Y la pregunta es ¿50 por cuánto me da 20? A, profe, por dos quintos Claro Porque mira, 50 por 2, 100 Sobre 5, 20 Ya está Entonces D está girando dos quintas partes de la vuelta Entonces, si D gira dos quintos C también gira dos quintos porque es de encima Entonces acá C también le colocó dos quintos Y ahí, al momento de multiplicar Voy a saber cuánto está bajando Porque acá igual 60 por 1, 60 Significa que bajaba 60 Acá igual 30 Por dos quintos Vamos a saber cuánto es 30 por 2, 60 Entre 5, 12 En conclusión decimos que N está bajando 12 centímetros Tu clave es la B De lo que ella nos da Y si le da a tu compañero del salón ¿Ya? Bueno Continuamos con otro problema La número 86 Que si no me equivoco trata de un tema Bueno, no me acuerdo Nos vemos Chao 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 Chao